Vamos a saludar al coronel Sergio Berni. Coronel Berni, buenos días, Daniel Tonietti, los saludo del resto del equipo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señor Tonietti? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su salud, primero? Mire, la verdad que lo que más nos importa en este momento es poder detener a los autores materiales de semejante fusilamiento. Y eso nos tuvo toda la noche trabajando, toda la noche despierto, lamentablemente. Y esto se lo cuento para que la gente tome realidad de lo que peleamos todos los días. Porque además de cada uno de los hechos de inseguridad que lo tomamos como propio, y más allá de los esfuerzos que hizo la fiscal general, que es como la jefa de todos los fiscales, el fiscal de la causa a la noche a las 9 apagó el teléfono y todavía estamos esperándolo en la fiscalía. ¿Usted cree que se puede estar bien en una situación de emergencia como esta? El fiscal que está investigando el crimen del trabajador colectivo, ¿no? Exactamente. Desde la noche que estamos trabajando incansablemente para poder hablar con los autores materiales, y a las 9 de la noche el fiscal se va a dormir y nosotros estamos toda la noche trabajando sin una sola orden porque el fiscal no tiene el teléfono. A ver, estamos hablando con el coronel Berni, ministro de seguridad de la provincia. Teniente coronel. Teniente coronel. Ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, vamos primero, si me permite, a los hechos en sí, ¿no? Se produce el asesinato de un trabajador de 65 años que faltaba un mes o poco de un mes para poder jubilarse. Esto ocurre en la localidad de La Matanza, más precisamente en lo que se llama el tercer cordón de La Matanza, en Virrey del Pino, y es un hecho que por lo pronto tiene muchos interrogantes, ¿no? Entre otras cosas, ¿cuál era la motivación de producir un robo de esas características? Todo indicaría de que el asesinato se produjo porque le dispararon en el pecho, ¿no? Sí, cuando usted habla de la motivación, obviamente no vamos a poder determinarlo hasta tanto finalicemos la investigación. Yo recuerdo el año pasado, o hace un año y medio, tuvimos un hecho similar en La Matanza, por eso conocía a muchos de los actores que estaban ahí, y que después se determinó que ese asesinato casi también a sangre fría correspondía a cuestiones que tienen que ver más con ajuste de cuenta que con un asalto. Y lamentablemente... ¿Y en este caso podría ser eso? Hasta lamentablemente en ese episodio se confundieron de persona porque el chofer asesinado había tomado el colectivo de casualidad hacía 10 minutos. Los patrones con los que estamos trabajando, con los que nos vemos y con la realidad del conurbano bonaerense, no coinciden con un asalto típico a una línea de colectivo a las 5 de la mañana, que nos lleva a efectivo, que se subieron y no ejecutaron al chofer sin ningún tipo de motivo, no hubo una resistencia. El episodio duró muy poco tiempo, ¿no? Tengo entendido que hay un registro de cámaras que dura apenas menos de 20 segundos. No, 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 nada, nadie se resistió. Lo único que se llevaron fue el bolso de la pasajera que estaba inmediatamente al lado del chofer asesinado, y no es que subieron, se llevaron los celulares, hubo un forcejeo, una discusión, nada. O sea, el móvil del crimen no sería el económico, no es que fueron a robar, no sé, la recaudación, ya los colectivos no tienen recaudación, ya se sabe, ¿no? Pero no es que fueron a robar la recaudación. ¿Y qué plata puede llevar un trabajador que va a las 5 de la mañana a trabajar? A 4 y media de la mañana ocurrió el hecho, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Bueno, es muy llamativo, con un vehículo de apoyo, con armamento que no es el habitual para este tipo de delito, pero bueno, eso no lo vamos a saber, obviamente, no solamente con detener a los autores, sino después del paso del tiempo y que se llegue a un juicio, y en el juicio se podrá traer la sentencia a saber qué fue lo que realmente pasó. Bueno, y mientras tanto, estamos abocados, más allá del detenido que tenemos, de dar con los otros autores, y es muy difícil. Cuando un fiscal, en pleno procedimiento, apaga su teléfono, y son las 8 y media de la mañana... O sea, el fiscal en la provincia de Buenos Aires, expliquemos, Ministro Berni, es el que tiene que impulsar la investigación. Exactamente. ¿Cuál es el nombre del fiscal? Eh, dupla, y se lo digo con nombre y apellido, y me hago cargo de lo que digo, y así como... Igual me dijo el apellido, nada más. Bueno, eso, y así como digo una cosa, también tengo que rescatar la acción de la fiscal general, que ayer estuvo con nosotros, comprometiéndose en el trabajo, y ante la falta de respuesta del fiscal, la fiscal general hizo todos los intentos para anoche mismo poder avanzar en cosas que ya teníamos muy delineadas, y como digo, son las 8 y media de la mañana, y esto es lo que cuando hablamos de construcción de ciudadanía tenemos que entenderlo con la herencia de lo que estamos hablando, ¿no? Y es como todo, y esto es como en todos los ejercicios y en todas las profesiones. Tienen buenos médicos, malos médicos, médicos que no les gusta levantarse temprano para ir a trabajar, médicos muy comprometidos y que les explota los consultorios de los hospitales porque hay otros que no van a trabajar. Bueno, en el caso de la justicia de la Provincia de Buenos Aires, tenemos gente muy comprometida, otros que no tienen las herramientas para trabajar, y otros que en el medio de una crisis que necesitamos resolverlo, porque usted si no resuelve en las primeras 24 horas no los encuentra más a los delincuentes. Nadie que mata a una persona en la Provincia de Buenos Aires en su sano juicio se queda en su lugar porque sabe que lo vamos a ir a buscar. Hay por lo pronto un detenido, ¿no? Hay por lo pronto un detenido, que no le puedo dar ningún tipo de información, y ojalá que en el transcurso del día ya podamos avanzar con todo lo que hemos avanzado y que el fiscal tenga la dignidad de atendernos. ¿Son las 9 y 16 minutos en este momento, ministro, y el fiscal logró comunicarse con el fiscal Duplá? Todavía la gente nuestra está esperando las siguientes directivas para ir avanzando en la causa. Bien. Sobre el hecho de la agresión que usted recibió, usted fue solo... Primero, el hecho ocurrió en la General Paz. La General Paz es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires. Es así. Y sí, también es bueno aclarar que la gente cree que del lado, vio, donde está la colectora y en algunos lugares que la colectora se bifurca porque son los puentes, las entradas y salidas hacia la General Paz, todo eso, inclusive la calle que está en la Provincia de Buenos Aires, paralela a la colectora, hasta la vereda, hasta la vereda, es distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso toda la policía, cuando se estaba hablando con la gente, estaba mi policía, la Provincia de Buenos Aires, estaba a menos de 70 metros, con la orden bien precisa de ninguno actuar. A ver, al encuentro de los trabajadores de Daniel Barrientos, que es la víctima de 65 años, que fue asesinada en la madrugada de ayer, usted no podría haber ido acompañado por integrantes de la fuerza de la policía bonaerense. Mire, sí, a ver, podría haber, con policía propia no, porque es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que pasa es que ayer, todo esto comienza porque los trabajadores a los cuales mucho conozco, y esto es bueno explicarlo, ya en 2018, ante un hecho parecido, el ministro Ritondo estaba a cargo de la titularidad del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, también asesinan a un colectivero en circunstancias similares. En ese momento yo era senador, quien hoy es el ministro de transporte o no, fue también el senador. Tuvimos una reunión con la UTA, con el ministro, e hicimos todo lo necesario para impulsar una ley donde, del requerimiento que pedían los choferes desesperadamente, que cada colectivo pueda contar con cámaras. Y ya en ese momento teníamos la posibilidad de contar con cámaras 4G que pudieran transmitir en vivo, y que los choferes tuvieran un botón de alarma en el pie totalmente escondido, donde una vez que escribaba el botón, las cámaras transmitían en directo. Para eso nosotros hicimos una fuerte inversión en el centro de monitoreo, para poder tener la tecnología, para hacer el soporte técnico de esa solicitud. Obviamente que cuando terminó la gestión de Vidal, y aparte, ¿me escucha, Ola? Sí, lo estoy escuchando atentamente. Que durante la gestión de Ritondo se había comprometido a gestionarle un crédito a cada uno de los dueños de las compañías de transporte para que coloquen las cámaras, porque era una inversión muy fuerte. Obviamente terminó el periodo de Vidal, eso no se llevó adelante, y cuando en esas mismas circunstancias, en nuestra gestión matan a un, también a un colectivero, más o menos en la misma zona, en las mismas circunstancias, nos volvimos a reunir, me hicieron ese reclamo, reclamo que recordaba perfectamente, pero dije, no, más allá, si vamos a estar esperando que las compañías de transporte hagan una inversión, saquen un crédito, esto no se termina más, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el 2021 entregó 2.500 millones de pesos, estamos hablando algo así hoy como de 6.000, porque eso fue en el año 21, 6.000 millones de pesos autorizados para que los dueños de las líneas de colectivo pongan estas cámaras. Nosotros hicimos lo que tenemos que hacer en nuestro centro de monitoreo para tener el soporte técnico para recibir esas imágenes, las líneas de transporte cobraron esa plata a través de los subsidios, ¿y usted cree que la invirtieron en cámara? No, no la invirtieron en cámara, y por eso el 4 de enero se los intimó nuevamente para que pongan esas cámaras hasta el punto que el ministro de transporte le dijo que si un colectivo va a la BTB y no tiene las cámaras, no pasaban la BTB. Y en esta oportunidad ayer íbamos a reunirnos con la misma gente que nos reunimos y que estábamos trabajando con este sentido para explicarle todo esto que le estoy explicando a usted y para ver de qué manera podemos optimizar los escasos recursos materiales que tenemos en la calle. Usted sabe que la falta de recursos humanos, perdón, la cantidad de policía que tenemos en la provincia no llega ni a la mitad de lo que realmente necesitamos, pero bueno, así todo, no bajamos los brazos, eficientizamos todas las cooperaciones policiales con incorporación de tecnología y obviamente cómo podemos estar tranquilos y quedarnos tranquilos cuando a modo de ejemplo que en la capital federal tiene un policía por cuadras y nosotros uno cada 80 cuadras, uno por esquina, perdón, y nosotros un policía cada 80 cuadras. Así que difícil sea a tal punto cuando todo el mundo discute cuando hablan de seguridad lo único que hablan es más policía, más policía, más policía. Dice que esa terrible disparidad que existe entre la cantidad de policías que tiene en la ciudad y en los que tienen la provincia no se dan reflejados en los índices delictivos. Prácticamente no le digo que tenemos los mismos índices delictivos que la ciudad de Buenos Aires, pero esa disparidad, esa gran diferencia entre la concentración de policías por habitante y por territorio que hay en la ciudad de Buenos Aires no impacta en la estadística de todos los días. ¿Esto qué quiere decir? Que no se solucionan las cuestiones con más o menos policía. Es importante, claro, por supuesto, que necesitamos una policía de por lo menos 250.000 efectivos. Ahora, si los demás actores que tienen responsabilidad de construir la seguridad de manera cotidiana, y le estaba dando un ejemplo recién con los fiscales, con los jueces de garantía, que además de ser garantía son garantistas y liberan presos y bueno, la tarea se torna más engorrosa, más difícil, pero sin todo nos bajamos los brazos y por eso seguimos bajando las estadísticas. Seguimos teniendo estadísticamente los mejores índices de los últimos 25 años, que por supuesto no alcanza y no nos hace feliz y nos hace redoblar cada vez más los esfuerzos, porque calcule que nosotros cuando asumimos teníamos prácticamente tres homicidios por día. Por día. La provincia de Buenos Aires tenía tres homicidios por día. Hoy tiene casi dos homicidios por día. Es un número que nos pone a toda la piel de gallina. Pero bueno, las soluciones mágicas no existen, hay que hacer mucho trabajo, mucha ingeniería, por sobre todas las cosas en materia personal, fuertes inversiones en tecnología, pero le vuelvo a repetir, si los demás sectores no acompañan, la cuesta se hace cada vez más empinada. Bernie, los compañeros de Daniel Barrientos, la víctima, hablaban de zona liberada por parte de la policía que usted conduce. No, no hay zona liberada, porque aparte, en esas reuniones, nosotros, mire, ayer estuvo el secretario de la UTA reunido con el ministro de Transporte, con el gobernador, por supuesto, ya estaba presente. ¿Roberto Fernández? Roberto Fernández, y le explicaba al gobernador que los controles, que producto de ese que... ¿El hijo de Roberto Fernández estuvo ahí también? No sé si era el hijo, había otra persona que no sé quién era. Ah. Sé que tiene un hijo que es militante político. Es un hijo que es militante político del PRO, ¿no? La verdad que tengo entendido eso, pero la verdad que... Tengo entendido que el hijo de Roberto Fernández de la UTA es militante del PRO y acompaña la línea interna de Patricia Woodridge, ¿no? Sí, bueno, pero no... A ver, una cosa no quita la... No, no. Muchos ven de alguna manera también en la organización en contra de... Ayer el mismo Roberto Fernández le explicaba al gobernador que los jefes departamentales se reúnen permanentemente, semanalmente, con las líneas de los colectivos. Habría... Tenemos los controles que las mismas líneas de colectivos determinaban dónde tenían que estar. Y como le vuelvo a repetir, los esfuerzos son enormes con personal que no alcanzan, pero no nos comamos la curva de pensar que los problemas de la seguridad de la provincia de Buenos Aires es por falta de policía, sino por falta de compromiso de todos aquellos actores que son trascendental a la hora de construir seguridad, entre ellos la justicia. Bien. ¿Recibió llamados de dirigentes de su espacio político, ministro? Sí, recibí llamados de dirigentes de mi espacio político, de varios espacios, pero, a ver, obviamente que son gestos, es una gestualidad de acompañamiento, pero cuando estas cuestiones suceden, lo que nos importa es resolver en este momento, porque, más allá de que nadie puede devolverle la vida al trabajador asesinado, por lo menos que la familia sepa que los... ¿Se comunicó con la familia usted? No, todavía no pude hablar con él, yo quiero hablar cuando tenga los detenidos como corresponde, ¿no? Bien. ¿Y se siente respaldado por el gobernador Kicillof? Bien, no es una cuestión de sentirse respaldado o no respaldado, nosotros trabajamos de manera a destajo todos los días, como decía recién, cuando uno evalúa, porque para evaluar, le gusta o no le gusta y tiene que... Porque ayer se especulaba con su renuncia, ministro. Mire, todos los días se especula con mi renuncia porque sabemos por sobre todas las cosas que estamos en un año electoral, por sobre todas las cosas sabemos que en este año electoral las miserias de la política hay de cara hacia adentro, ¿no? Desde adentro de nuestro propio espacio político hay operaciones permanentemente pero eso a mí mi única preocupación mientras esté en el cargo es resolver los problemas a la buena gente, problemas que son difíciles, problemas que son estructurales, no nos olvidemos que esto no nació del día de la mañana, calcule que cuando yo asumí el 10 de diciembre del 2019 a los pocos días el Congreso de la Provincia de Buenos Aires formado por oficialistas y por todo el arco opositor sacó una ley diciendo que la Provincia de Buenos Aires estaba en materia de emergencia en materia de seguridad o sea, fíjese de dónde arrancamos arrancamos como le decía recién de un techo muy alto de tres homicidios por día bueno, hoy estamos manejando prácticamente dos y que pareciera que uno lo habla con naturalidad bueno, matan dos personas todos los días en la Provincia de Buenos Aires ¿usted se cree que para el hombre que tiene la responsabilidad de pelear todo eso y contra todo porque no solamente peleamos contra la delincuencia peleamos contra la justicia peleamos contra aquellos actores que tienen una responsabilidad muy grande a la hora del control territorial que no lo hacen bueno, son las cuestiones que tenemos que hacer todos los días ¿lo llamó Cristina? Sí, hablé con me llamó de manera solidaria y podría decirle que fue la primera persona que llamó ¿nos puede contar qué le dijo Cristina? No, la verdad que primero habló con con mi señora porque ella es diputada nacional y yo estaba habló en el mismo momento que estaban sucediendo las cosas y habló por sobre todas las cosas con la experiencia que ella tiene para llevarle tranquilidad a mi familia y diciéndole que sabía que de eso íbamos a salir como lo hicimos siempre de la mejor manera ¿y después se comunicó con usted? Sí, después a la noche una comunicación de la misma manera y con la misma solidaridad que la caracteriza pero nada de política nada de eso Bien, ¿hacía mucho tiempo que usted no hablaba con Cristina o no? Muchísimo ¿Cuánto tiempo? Mucho ¿Fue una charla cálida? ¿Fue una charla? Por eso no, a ver tiene que ver con expresar y cuando uno es receptor de esa expresión de solidaridad que sale del corazón siempre es una caricia al alma digo, ¿no? Bien estamos viendo recién casualmente los pasan en loop en todos los canales de televisión el momento de la agresión y pregunto obviamente con el diario ni siquiera el lunes el diario del martes el diario del miércoles ¿no fue un poco temerario ir en soledad absoluta al encuentro de esos trabajadores que estaban creo yo genuinamente enojados por lo que había ocurrido habían asesinado a su compañero hace apenas cinco horas seis horas Sí, claro por supuesto por supuesto pero también conozco la reacción de la gente como le digo ahí no solamente había trabajadores que habían perdido un compañero sino que también sienten el mismo temor porque mañana o hoy ya estaban trabajando en los mismos lugares y que necesitaban respuestas porque necesitan respuestas y es la obligación de su ministro tener que estar ahí no se puede eludir a esa responsabilidad y cuando uno sabe ¿ya lo volvería a hacer usted, ministro? No tengo ninguna duda ¿a usted volvería a ir? No tengo ninguna duda la seguridad se gestiona en la calle todos los días todos los días se gestiona en la calle por eso todos hablan pero hablan desde los escritores yo no vi a ningún ministro trabajando en la calle y ahí es donde se resuelven los problemas este entonces sabíamos cuando llego había una persona que trabaja conmigo que del puente me dice que me vaya porque esa era una emboscada que estaba estaban infiltrados estaban discutiendo y usted dijo vamos igual las meses y yo no una vez que estoy ahí yo no 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 es que no miro consecuencias tengo una responsabilidad y la la afronto como tal mis mis policías estaban apostados como le decía recién porque no sé si le expliqué que la general Paz la colectora corresponde a la ciudad de Buenos Aires mis policías estaban a 70 metros con la orden estricta de no actuar solamente por orden directa mía y nunca le di la orden a la policía que actuara porque a una situación de violencia lo peor que se puede hacer es actuar con más violencia por eso intentamos calmar los ánimos en el calmar los ánimos obviamente siempre hay un grupo de patoteros que son muy patoteros cuando están todos juntos pero sabíamos que lo podíamos y de hecho cuando intervino de manera inexplicable la infantería de la ciudad estábamos viendo en qué lugar nos reuníamos para poder llevar adelante este tipo de conversación y estas respuestas que los mismos trabajadores necesitaban bien Sergio Berni le agradecemos mucho contacto con nosotros muchas gracias por su tiempo por favor un abrazo muy grande